...para ampliar esta información. Evangelina, te escuchamos. Adelante, por favor. Fernando, muchísimas gracias. Así es, preocupante lo que está sucediendo con la inflación, que no cesa 6,7% de aumento en los precios de la canasta alimentaria en la República Argentina durante el mes de abril. Esto, como ya repasaban, ha implicado que una familia compuesta por cuatro personas necesite más de 42.000 pesos para no caer en la indigencia. Y nos encontramos junto a uno de los referentes almaceneros que tiene la ciudad de Paraná, Mario Sarli, para poder hablar justamente de lo que está sucediendo con los alimentos y sus precios. Ya lo hemos dialogado en varias oportunidades. La tendencia sigue siendo la misma, ¿no? Este aumento que es sostenido. ¿Mes a mes? Hola, Evangel. Sí, sigue todo igual. Y la verdad que si vos te ponés a pensar que la gente que consuma un kilo de carne por día son casi 40.000 pesos, porque puede ser un promedio entre el corte más caro y más bajo, y anda alrededor, pasan los 1.000 pesos. Este, sí. Comprando solo carne, un kilo de carne por día, en un mes ya estarían cubriendo prácticamente lo que es el valor de la canasta básica alimentaria. La canasta, yo eso no lo había escuchado, lo que vos decís, por eso te remarqué eso. Pero, no, es terrible lo que está pasando con la falta de venta, cada vez se vende menos en producto, ¿no? Podés vender la misma plata, pero se mueven pocos productos. Evidentemente a la gente no le alcanza. ¿Y qué se está consumiendo menos? Carne, muchísimos menos. Bueno, no solo vacunas, sino hasta de pollo, cerdo, porque la carne en seis meses aumentó el 100%. No solo vacunas, sino el pollo también. Entonces, la gente está complicada. En seis meses, 100% el precio del valor de la carne. ¿Pasó, por ejemplo, algún corte? ¿El que más se venda, de cuánto? Yo te estoy hablando del precio mayorista para mí. ¿Qué hizo con la venta al público? Y eso significa, no sé, la carne me costaba a mí en ese momento 300 pesos, vamos a suponer, en octubre, y hoy me cuesta 600, o sea, el 100%. Y eso se traslada al corte al público, que es otro más del 100% para eso. Porque hay desperdicio, se ha complicado un montón. Y al momento de usted abastecerse justamente de todos los productos, ¿hoy por hoy también compra menos, teniendo en cuenta lo que se está vendiendo o no? Se compra menos y en algunas cosas se compra lo que se puede, porque, por ejemplo, en el mayorista, vos vas y algunos productos te dan tres por cliente. De cada botella de aceite, por ejemplo, te dan tres. Y harina te dan un bolsón. No podés traer todo lo que vos querés. Igual, tanto no se vende, claro. ¿Qué otros productos han aumentado notablemente, más allá de la carne? Bueno, las bebidas. Viste que una cerveza está casi 500 pesos. Los vinos han aumentado mucho también. ¿Y eso mismo es lo que ha caído en cuanto al nivel de ventas? Y sí, porque si vos te van a pensar que en seis meses algunos productos aumentaron el 100%, lo sueldo. Aumentaron un 50% en el año. O sea, el poder adquisitivo que ha perdido la gente es mucho. Ese 6,7% que indican las estadísticas de incremento en la canasta alimentaria en abril. ¿Eso se ve reflejado así, por ejemplo, en este almacén? ¿Es un porcentaje real? Es así. Nunca pudimos conseguir ningún precio cuidado de los almacenes de cercanía, que decían no se consiguió nunca nada de eso. Que era una promesa, ¿no? Fue una promesa, sí, sí, fue una promesa. Pero inclusive en algún momento lo creímos a eso porque nunca un secretario de Comercio había llamado a las autoridades de los comercios de cercanía de la Federación de Almaceneros a nivel nacional, donde nosotros somos parte. Entonces creíamos que a lo mejor alguna vez... Pero no. No sé si no pueden, no quieren. La verdad, no sabemos. ¿La gente se queja cuando aumentan los precios constantemente? No sé si mes a mes o incluso semana a semana. Semana a semana pasan algunas cosas. Pero no, ya no se queja. Vienen y te preguntan, ¿a cuánto está hoy? Y generalmente ahora ya es difícil que vengan y te pidan un kilo de cada cosa. Vienen y te piden un importe, qué sé yo, mil pesos de pulpa o 500 de picada, una cosa así. Cambiaron hábitos de consumo. Exacto, se cambió. En gran parte, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. A la palabra de Sarly, referente a almaceneros aquí en la ciudad de Paraná, sobre esta realidad que es el aumento en los precios de los alimentos, un 6,7 en lo que fue abril, siguen incrementando. Como lo decía, semana a semana veremos qué es lo que sucede en los próximos meses si se logra finalmente controlar la inflación. Gracias, señora Angelina. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos a hablar de compra argentina.